Y si ya no cuento un segundo, alguien me cae y llámelo ya, si la pongo por aquí, yo la pongo por allá. Si te la vengo, yo la vengo, yo la encuentro, ya yo quiero que llegue ese momento, es que yo le puedo decir que sin ti mi vida no puedo vivir. Yo yo quiero que tú vuelvas a vivir, que a mí me gusta que lleno de amor, que a mí me necesito sin más, que me dudaré en el que escribo yo. Yo yo quiero que puedes bajarme, que a mí me necesito sin más, que me necesito sin más, que a mí me necesito sin más, que le voy. Yo quiero que tú vuelvas a vivir, que yo le puedo decir que sin más, que me necesito sin más, que mi vida no puedo decir que sin más, que no me necesito sin más. Y si ya me necesito, yo la encuentro, ya que yo la pongo por allá. Si me ha perdido la pasión del tiempo, no será buena el día que me comentó. Si alguien sabe mi cámara, ya se ha pasado un hechos, hijo, me permita. Yo quiero que tu vayas a salir, que me ha besado dar indigno mi amor. Tú me ha caído en el destino si mal, que me ha prohibido en el tiempo. Yo quiero que tu vayas a salir, que me ha besado dar indigno mi amor. Tú me ha disparado en el destino si mal, que me ha bajado en el destino si mal, ¡Gracias!